Ok, me quedan las manos rojas y las del búho. Ok, Mario. Ahora. Bien. Bien. Cuatro. No te caigas, por dios. Ok, ponte aquí. Bien. Yo me voy de acá. Ahí hay una. Ahí hay otra. Ok, me hace daño, pero bueno. Le metí o algo así. Ok, como que me ayuda mucho la cámara aquí. Debes saltar por allá. Ahí estamos. Espérate, la bala. Seis. No te caigas aquí, Carlos. Siete. Y ya sé dónde está la otra moneda. Así que regresemos. Y hasta aquí. Agárrala. Ahí estamos. Muy bien. A ver si estamos teniendo un nivel deceno. Ahora no te mates aquí, Carlos. Por lo que más quieras. Un nivel bastante decente. Para ser verdad. Y pues nada. Tenemos ahí ya 48 estrellas. Necesitamos 70. Para... Creo yo. Para poder acceder a la otra sala. Con 50 ya podemos acceder, decía. Es que... Ahorita estamos en el... Espérate. No se prefiere. Estamos a dos estrellas de poder entrar a la siguiente zona... Del castillo. Y aquí nos vamos con el búho. Ok, búho, ¿dónde estás? Aquí está. Lo tengo que agarrar, supongo. Espérate. Vienes para acá, Carlos. Ahí estás. Ok. Tú me llevas la estrella. Lo tengo que ver ahí. Exactamente dónde voy a caer. No. ¿Esto es aleatorio? O... Yo tengo que moverlo. Uff. Casi. Y luego solo nos queda una. Para poder acceder a la nueva zona del castillo. Oye, yo según vi. Iba a caer ahí. Vamos a hacerlo al modo normal. Ya que esto... O el búho, la precisión es horrible. De aquí no creo que pueda. No sé. Creo que hay ángulo en efecto. Mira, ahí está ya. Vamos a ver si tenemos suerte. Dios. Oye, eso no es lo que quería hacer. Ahorita nos encontramos a punto. No falta... ¿Qué? Nada. Para llegar a las 50 estrellas y acceder a la nueva zona del castillo. Y el efecto. Creo que voy a una muerte. Sí. Me lancé a morir. No pasa nada. Vamos a ir a hacer otra estrella. Vamos a intentar aquí. Tal vez hay suerte y agarramos mi estrella por aquí. Ok. Son las monedas, este... Secretas. ... ... ¿Ves? Ay 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 ¿Qué es esto? No voy a averiguar qué hace ya que nunca vas No sé qué dice Están cerca Hay unas cuantas noveditas Que llevamos la 23 ya Con 7 nos hablamos con el 3 No pierdas esas monedas Carlos, ahorita son vitales Eso lo voy a perder quizás A que la cámara no ayude en absoluto Y si, vi perder esa moneda Como por, como por Alta esa moneda, no consiguelas A 100 me va a dar algo No pierde la vida, necesitaba monedas Creo que estoy haciendo drama Creo que Al agarrar las monedas rojas Son 8 Ahí consigo Las 100 estrellas Creo que estoy haciendo un drama Ok, me queda 1 Ok Y aquí estamos Las 100 monedas Wow, nunca creí que Iba a conseguir una estrella de este En directo, claro Si, continuamos 3 Aquí tenemos 4 Aquí tenemos 5 O como subo Si, mira Me subí No te callas 6 Ahí llegar ahí son 7 Ok Aquí me falta 1 Y creo que lo tenemos Ahí estamos Y justo las 50 estrellas Para bloquear la nueva zona del castillo Así que Creo que Estuvo difícil Pero al final Conseguimos lo que queríamos Y aquí está Ahí estamos Ahí estamos Vamos Vamos Y ahora Y ahora ya podemos acceder A la nueva zona del castillo Así que Para ahí que vamos Por fin Y ahora Y ahora Seguimos los niveles Más desafiantes Y eso va a ser Lo bonito Jajaja Eso va a estar Bien bonito Y ahora tenemos el reloj Así que estrenado Ok, entramos a las 6 Así que No sé cómo va a estar Casi Este es uno de los más complicados Y eso Seguimos que es complicado Uy 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 Casi Uff Casi Me mata Ok Tu sigue subiendo Carlos No te tengas Uy 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 Ya hazlo con calma Carlos Aquí hay una estrella La podemos agarrar Creo que Agarrámosla 51 De hecho No fui a ver cuánto necesito Abrir a Ahí La zona de polución Ya vamos a grabar 51 ¿Cuántas necesito? Hola Honguito No sé si hay una estrella No sé si hay una estrella Ojalá que si me agarrara Si me agarrara Si me agarrara Venga Me viene bien Honguito Vamos Ok Cuánto necesito Para Ir a la zona final De Pausa 70 estrellas Bueno Puedo subir O sea Puedo entrar Pero No voy a poder subir No Esa es la diferencia Esa es la diferencia Salta aquí Pfff Me agarré No voy a ir No voy a bajar Si me matan Si me matan Me ocupa que seguir subiendo No vamos a subir y si me mato ahí llevo a esta cámara ya que así me voy a matar y yo siempre me mato ahí ufff salvado historia ahora sí muerto así que vamos a tratar de continuar lo suyo va a ser activar el juego cuando esté en la clase creo que ahí está todo parado bueno creo yo de verdad, así es lo correcto si mira, todo está paralizado vamos a ver si podemos agarrar la moneda así dios ok, ahora sí puedes agarrar bien la moneda no es eso supone 2 4 y vamos a 6 esto es lo mejor y ahí tenemos la octava muy bien me parece correcto ahora no te matas que quedas? que quedas ahí arriba? que quedas ahí arriba? ok, vamos a un buen ritmo por fin 53 ok me parece un buen número 20 acá si llegamos a las 55 ni más de este directo y de hecho al llegar a las 55 creo que lo voy a jugar creo verdad? no estoy seguro y nada con la cualidad en la escala me lo he puesto en la rosa para que no sea fácil pero tiene cuidado a ver muy bien, eh ahí sube uf ok estamos aquí ahora ok, quédate aquí y analiza el panorama Ok, eso quería, si me subo ahí, eso me va a llevar al Estrella, no sé, no sé, sinceramente. Yo voy a seguir subiendo. Ok, hay que bajar. Ok, hay que seguir excavando, GF. A ver, ¿qué puedo seguir subiendo? ¿Dónde me lleno? No, 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 no. No, 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 no. Play Monella, y tú tambiénes Tule Monella. Tule Monella, sí. Tule Monella. El bien negro. Uhhh. Res Brahín. Ok, hay una estrella. Ok, vale. Está bien, creo. Ahí estamos. Una más y podemos ir casi que dejando el directo. Y agarrar las otras 15 en el directo de la llama. Y terminarlo todo. Hacer una banca. Get a Honey. Ok. Bueno, yo voy a seguir subiendo. Creo que ahí ya no estoy llamando amigo. Así que yo voy a seguir subiendo. Casi me caigo por millones de ciudades. Ok. Calma, Carlos. Vamos a subir aquí. Si es que lo vuelvo a ver. Ok. Cuevan motis para espantanetes. Ok. Tiene ya la amanecida. Voy a subir aquí. Y a ver qué se hace. A ver para dónde me lleva. Y lo lleva a la estrella, claro. Y bueno, tenemos las 55 del plan que tenía en este directo. Así que creo que perfectamente lo puedo dejar por acá. Sé que no son las dos horas que suelo hacer en directo. Pero, ya que estamos. Eh, pues vamos a dejarlo por acá. 55 estrellas no está nada malo. Y en el directo del día de mañana, pues agarramos las otras 15. Para tener las 70 estrellas. Y así poder llegar donde Ponzer. Y posiblemente, de ser posible, pues mañana acabar el juego. Así que yo lo voy a dejar por acá, gente. Espero que les haya gustado el directo del día de hoy. Eh, sin nada más que añadir, pues. Eh, muchas gracias por estar acá. Yo voy a dejar el directo por acá. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.